Tras haber perdido el control y golpeado un talud, el conductor de un automóvil se estrelló contra un poste, lo que le causó la muerte junto con uno de sus acompañantes el mediodía de este 21 de diciembre en Acolman, Estado de México. Una tercera persona que viajaba en el asiento trasero del vehículo salió disparada durante el choque y resultó con heridas graves. El percance ocurrió en camino a Xometla, en el poblado de San Miguel, Xometla.